Espero bien, siempre después del almuerzo es un poco pesado, así que voy a tratar de hacerlo lo más ligero posible, y con un poco de pausa. Hay bastantes diapositivas en realidad, no sabía por dónde empezar el tema. Así que me puse a ver un poco del panorama general, cómo están los negocios, qué es lo que se piensa, qué es lo que normalmente suele pasar. Yo trabajo en Attach Media, Attach Media es una empresa que se dedica justo al tema de consultoría y marketing digital, analítica digital. Ahora, último, estamos también metidos en el tema de UX, que es replantear cómo diseñar nuevos sitios web que estén listos tanto para enganchar la propuesta de valor de un negocio con los consumidores que están atendiendo a tal. No importa si es digital, ojo, UX es más universal. Dentro de todas las cosas que solemos hacer, es entrevistar muchos, pero muchos clientes, muchas personas que trabajan en clientes, muchos analistas. Fuera de esto, yo soy profesor en UPC, en San Marcos también, algún tiempo estuve en Ucil, Ucil, perdón. Así que también tengo ese otro insight que me viene propio de los alumnos, que quieren emprender, de algunos emprendedores. Estaba acá en Perú, dictando un par de años, tres, un poco más todavía creo. Muchos temas de estos, de analítica. Y también he obtenido mucha información a partir de ahí. Así que esta es la primera parte de esta exposición, que va a ir rápido, en realidad. Es un poco el resumen de esas charlas y ese enriquecimiento que he tenido a partir de esas experiencias. En general, la agenda la ha ordenado más o menos así. Vamos a ver de dónde partimos para hablar de analítica digital, para terminar hablando de analítica digital. E incluso hablar de una herramienta en particular de analítica digital, que se llama Google Analytics. Si no la escucharon antes, hay una herramienta gratuita que la ofrece Google, que se llama Google Analytics. Es una herramienta muy importante porque te permite conocer mucho del comportamiento del consumidor, ¿dónde? En tu sitio web. ¿Ok? Así que vamos a llegar ahí, ¿no? Y luego vamos a hablar de un par de cositas más que se llaman Conversion Rate Optimization. Disculpen, es inglés. ¿Sí? Normalmente no existe un curso o algo que diga optimización del ratio conversión. No, normalmente se dice así, ¿no? C-R-O o Conversion Rate Optimization, que es el punto 4 de la agenda. Y finalmente hablamos de personalización. Que ya, cuando lleguemos ahí, se los comento un poco más en detalle. Pero es hoy en día lo que, a donde se está orientando todas las actividades, ¿sí? De mejora y optimización de los sitios webs. ¿Ok? Bien. Bueno, hoy día arranqué en la mañana viendo, como siempre, un rato LinkedIn, ¿no? Después de mandar o hacer el trabajo importante. Y por ahí revisar algunas cosas. Me encontré con esto que me pareció interesante. Hasta cuando empecé a entrar en el mundo digital, lo que yo escuchaba normalmente era que, bueno, poca gente todavía en digital. No sé si todavía empezamos o no. Luego la gente comenzó a inquietarse porque había un veintitantos por ciento, ¿no? De gente que usaba internet en Perú. Luego subió, ¿no? Subió, subió. Hubo un tiempo en que ya la cifra cambiaba. Te decían, en Lima estamos en 67 por ciento. Y eso no hace mucho. Pero hoy, hoy estamos hablando que a nivel Perú, esto es un resultado de 17 departamentos a nivel nacional, GFK ha llegado a este número. 53 por ciento de las personas usa internet. ¿Cómo es que usa internet? Yo sé que se venden laptops, ¿no? Lo podemos casi ver. Cada vez que vamos a un mall, a un supermercado, a un lugar donde venden computadoras, vemos que como que van rotando, ¿no? O sea, existe. Hay. Hay un movimiento. Pero creo que más importante y no nos parece raro es que sepamos de que todo el mundo tiene esto. Creo que todos los que están acá, si no es la... Me atrevería a decir que el 90 por ciento de nosotros tiene uno de estos, ¿verdad? Y entonces, si tenemos uno de estos aparatitos, probablemente también estamos usando internet. Ese 53 por ciento ya no es una sorpresa. Más bien, ya hace rato sospechábamos de que mucha gente está usando internet en Perú. Por lo tanto, eso me activa la siguiente pregunta, ¿no? ¿De verdad ahora es útil o no útil entrar en marketing digital? Yo creo que las estadísticas nos dan la respuesta, ¿no? Donde dicen más de la mitad, ya por intuición podemos saber de que mucha gente está usando un móvil para comenzar a interactuar todos los días con información. Información de distinto tipo, pero al fin y al cabo cosas que a ellos mismos les interesa. ¿Sí? Hay un señor Philly Cotler, no sé si lo ubican. Antiguo. Sigue siendo una leyenda, ¿ok? Cuando va a esas charlas donde suele estar él, la gente se toma foto con él, a pesar de que está en marketing 4.0 ya, o sea, ya como que está tratando de reusar y reusar los conceptos que él fabricó, digámoslo así, en los años 70 y 80, ¿no? Con un contexto totalmente diferente del mundo. De embargo, sigue siendo algunas cosas más válidas las que dice, ¿no? Una de las cosas válidas que dice es esto. Hoy tienes que correr más rápido para permanecer en el mismo lugar. ¿Sí? No sé si es sentido, ¿verdad? O sea, las cosas están como que moviéndose muy, pero muy, muy rápido. Hay empresas como Google, van comprando todos los días otras empresas grandes, empresas que conocemos y usamos todos los días. Si alguien maneja acá, debe haber usado Waze. Y Waze es de origen israelita. En Israel también hay un clúster interesante, de startups, ¿sí? Empresas que están formándose y haciendo un crecimiento exponencial. Dentro de esas startups nació Waze. Waze es una empresa que Google se compró, así como quien compra, cuando nosotros vamos al supermercado y compramos algo que nos interesa, ¿no? O el televisor para ver el mundial, bueno, Google compró Waze. ¿Sí? Otra empresa interesante que compró Google del Silicon Valley es Uber. Ustedes conocen Uber, ¿no? Si no estás en auto manejando, probablemente estás en transporte público. Y la otra opción es, te estás moviendo con un taxi. Ese taxi podría ser Uber, Isitax, o alguno de estos, ¿no? Entonces, ahí también tenemos otra gran compra de esa empresa que se llama Google. Por cierto, ya no se llama Google, se llama Alphabet. Alphabet, pero todavía se le conoce como Google, ¿vale? Facebook también anda comprando empresas así, como quien no quiere la cosa, ¿no? Instagram, decían, ¿cómo vas a comprar Instagram por 2.000 millones de dólares, señor Zack? ¿Y Zack, Zuckerberg? Mark Zuckerberg, o Zuckerberg, como quieran. Sí, pues la compró. Hoy día esa empresa vale 10.000 millones de dólares, ¿sí? Cinco veces más de lo que costó comprarla. Entonces, no, no fue una locura. No pasó ni dos años. O sea, ha pasado poco tiempo realmente desde que se compró Instagram, ¿no? Y lo mismo WhatsApp. No le han dado un modelo todavía a WhatsApp. No saben cómo van a generar ingresos por ahí. Probablemente haya publicidad también que se mueva por ahí. Lo cual va a hacer que mucha gente quizás se mueva de la plataforma, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. No puede pensar en que algunas cosas están ya dichas. A ver, lo que estamos viendo, ¿qué es? Tendencias, compras, uso. Y que las empresas más importantes del mundo hoy día, ¿sí? Se están volviendo digitales. Hace unos años atrás tú decías, ¿cuál es la empresa más grande del mundo? Y había gente que decía General Motors, ¿no? IBM. Por ahí mencionaban a Ford, Coca-Cola, ¿sí? Hoy las cuatro más grandes son Amazon, Alphabet, Facebook y Microsoft. Grandotas. Entre esas cuatro hacen como el 80% del market cap, o sea, de lo que vale la bolsa en Estados Unidos. Es muy grande lo que se mueve y la expectativa que hay sobre estas empresas. Entonces, de verdad, las cosas están moviendo muy rápido. Muy, muy rápido. Siempre que tengo que hablar de negocios o me dicen, bueno, hagamos una charla de negocios, hablemos de negocios, por lo general hay siempre una imagen que se viene a la cabeza, ¿no? Yo he puesto esta y comparto esta imagen porque a mí se me viene esta, ¿no? Pero es por default, o sea, es porque desde cuando yo estudiaba me hablaban de negocios y yo veía gente con corbata, ¿no? Yo quería ser como ellos, ¿no? Andar con corbata, saco, camisa, mis amigos, ¿no? Viendo algo. Además, mírenlo bien, ¿no? Casi todos son hombres, ¿no? Esa es la imagen que uno tenía, yo sobre todo cuando era chico, en más negocios, veía a los grandes, ¿sí? Y los grandes eran así. Los negocios han ido cambiando, ¿no? Digamos que mi mentalidad sobre qué es un negocio realmente fue cambiando, sobre todo cuando vas creciendo, te das cuenta que el negocio está por todos lados, ¿no? Al final tienes que ser un vendedor. Ya saben, ¿no? Todos vendemos algo todo el tiempo. Y eso lo podemos ir viendo cada vez que vamos por la calle, viendo negocios por aquí, negocios por acá. La percepción va cambiando, ¿no? Los negocios están todos lados, ¿sí? Incluso ahí, con una mejor pinta, negocios igual. Lo común de acá es, hay un espacio, hay gente transitando por ahí, hay consumidores y hay empresas queriendo ofrecer sus servicios a estos consumidores. ¿Sí? Larcomar es un ejemplo. Acá hay más gente todavía, ¿no? Un poco de sorrenado, miren esos cables que están por ahí, por acá, letreros sin mucho orden. No es lindo, pero negocios hay. Y otra vez, tres componentes interesantes, ¿no? La oferta, la demanda y, digamos, el espacio. ¿Sí? Acá también hay negocios. De hecho, este es Amazon. Negocios también, ¿no? Por supuesto, no estamos viendo a los consumidores caminando por ningún lado. Esto es una plataforma individual. Cada uno entra desde el lugar que le parece mejor. Algunos entran desde su computadora, otros entrarán desde un celular. ¿Sí? Acá normalmente no se llega caminando. ¿Ok? Acá llegas haciendo un par de clics. Haciendo una búsqueda a un libro interesante, a un producto de moda. O simplemente quieres ver qué están vendiendo en Amazon. Porque Amazon suele tener algo importante que tienen los negocios. Sabe qué ofrecer a los consumidores. Sabe qué ofrecer a los consumidores por una razón. Tiene mucha información de esos consumidores. Tiene mucha data. O muchos datos. ¿Sí? Entonces, las recomendaciones que te pueden hacer son muy orientadas a ti. ¿No? Esta es una imagen un poco antigua, pero fue en el momento en que hace como dos años ya casi. Empecé a buscar información sobre data, big data, ¿no? Minería de datos. Cloud computing, esas cosas. A donde se está orientando todo este tema tecnológico. Ah, redes sociales también. Bien, pero lo pongo como una pregunta, básicamente porque mucha gente piensa que solamente hacer redes sociales es que ya estás en negocios. Y la verdad no sé, tengo muchas dudas ahí. Yo digo que es una parte de, y suma, y suma mucho. Pero jamás puede ser el centro de un negocio en digital. Es muy volátil. Además, la gente acá no va a comprar. La gente no está así cuando está yendo ahí. La gente no está, quizás está más acá, ¿no? Está en un lugar bonito, lindo, donde todo el mundo es feliz. Y no necesariamente está yendo a Facebook a comprar. Están yendo a Facebook porque quieren distraerse, quieren pasar un buen rato, quieren comunicarse, quieren ver qué pasó con sus amigos de la promo. Quieren ver qué es lo que hizo su ex. Quieren ver cosas muy cotidianas, ¿verdad? No están yendo a comprar. No están yendo a comprar una lavadora ahí. ¿O sí? Yo creo que no. Libros. Ahora hay un mecanismo interesante que se ha aprendido acá, que es, dame recomendaciones. Se dieron cuenta que por ahí podían ayudar. Pero no sigue siendo el centro del negocio. No es el centro del negocio. Si alguien quiere tener un negocio en digital, este no es el centro. Ayuda un montón. Esa es mi cara cuando me dicen que con un perfil de Facebook la hago. No la haces. Entonces, estamos viendo que hay muchos canales de comunicación, ¿verdad? Bueno, una clasificación de la gente que le gusta la teoría es esta. ATL, above the line. Ese es un concepto bien antiguo, ¿no? El above the line, below the line. ¿Sí? El BTL. Y bueno, alguien siguiendo esa dirección, esa forma de nombrar las cosas, dijo through the line, a través de toda la línea. La línea era un porcentaje que antes se le pagaba a las empresas de publicidad para hacer algo. Los canales de comunicación normalmente se movían así. Por eso es que las cuentas que hacían la publicidad, las empresas que hacían publicidad, las agencias, mejor dicho, lo que buscaban era que tu inversión sea más alta porque ellos se quedaban con un porcentaje más alto. Qué lindo, ¿no? No, tío, mete dos millones más porque es importante para ti. Y de repente sí lo era, pero además era importante porque ellos ganaban más. Un día alguien dijo, ¿sabes qué? Vamos a dejar de invertir tanto, vamos a agarrar un poco de esta plata de TV y vamos a hacer algunos eventos en directo. O voy a mandar a imprimir unos volantes y lo voy a repartir. O voy a comenzar a repartir a los que van a manejar su carro un llaverito para que lo tengan siempre presente. ¿No? Algún recordatorio de ese tipo. Y eso le comenzaron a llamar below the line. Ahí entró a relaciones públicas, marketing directo, que es esto de enviarte las cartitas, las cuponeras, etcétera. ¿Era por qué? Porque ya no le pagabas ese porcentaje a la publicidad, lo hacías directamente con recursos propios. Bueno, después salieron las agencias que hacían BTL, ya complementaron el tema, y las agencias que hacían ATL también hacían BTL, con lo cual se comenzaban a llevar igual toda la torta, ¿sí? Pero ya no de una manera porcentual, sino un poco más directa, ¿no? ¿Está bien? Ahora, through the line, eso sí fue de ría para ellos. De pronto salió un mecanismo en el cual la gente sentía que tenía un poco el poder en sus manos y podía fabricar sus propios mecanismos de comunicación. ¿Sí? Hacer una web, por ejemplo, hacer una web en Perú, en Perú, en particular, no quiero decir que conozco toda Latinoamérica, pero sí que he viajado un poco. Y tengo colegas, ¿no? Colegas así como yo, que también están por allá haciendo lo mismo. Y me cuentan que para ellos la web es una cosa un poco diferente, ¿no? En Perú la web es como hacer un folleto, un volante. Esa es la web para Perú. ¿Sí? Hay que hacer una vez y hay que repartirla. Y eso va a vender. Así se piensa. Y se trata como volante también, ¿sí? Una inversión que quizás no cueste tanto, ¿no? Que es una acción muy directa para tratar de llegar a un mercado. Bueno, lamentablemente falta un poco de educación de ese tipo, de digital, ¿no? De entenderlo desde el colegio quizás, ¿no? Porque creo que estamos muy, muy distantes de esto. En realidad hacer un sitio web es como hacer un stand en un centro comercial. Y bueno, fuera un centro comercial. En realidad es como construir una tiendita y ya tú ves donde la pones, ¿no? ¿Dónde te gustaría que esté en una tienda para ti? Que esté en un centro comercial como Gamarra. Que esté en un centro como Larcomar. ¿Sí? O que esté en la avenida acá, Basadre. Acá una cuadra. Gamarra o Larcomar son buenas opciones. Digamos, Larcomar. Hay un montón de gente. Claro, pero no sé, por dar un nombre. ¿Alguna marca de moda que ustedes, o una marca de alto valor? ¿Por qué? Sí podríamos llamarlo de esa manera. Excelente. Entonces estamos claros, ¿no? Igual en algún lugar lo tenemos que tener. Si eres una marca importante, ¿no? Gracias, gracias por el apoyo. Si eres una marca importante, obviamente vas a tener que posicionarte en algún lugar. No solamente quedarte en Gamarra. ¿Sí? A ver... Sí. Qué bacán. Estamos discutiendo. Eso es bueno. Hay muchos puntos de vista. Todos son valios. Y se complementan en realidad, ¿sí? Si no, las marcas importantes nunca hubieran llegado a Megaplaza. ¿Sí? Donde no se creía que había B. ¿Ah? Que sí lo hay. Entonces, estoy hablando de hace 15 años atrás, ¿no? Más o menos. Hoy día no, pues. Ya hoy día se sabe que es así. Hacer un sitio web en realidad es solamente el stand. Pero ¿dónde lo quieres poner? Eso ya depende de algunas acciones que uno quiera hacer. Además, sea como sea, no sé, hoy día escuché, ayer escuché en Deutsche Welle. ¿Han escuchado de Deutsche Welle? Es un canal en alemán que hace documentales, micro documentales, diría yo, de dos, tres minutos. Hablaban sobre el tema de la belleza. Y me pareció interesante porque decían que la belleza es un factor que ayuda a generar confianza. Incluso si no hay conocimiento. Entonces, mucha gente, decían, lo cuestionaban un poco, pero también lo validaban. Porque decían, normalmente la gente linda, por ejemplo, de alguna manera, tiene más opciones. Son igual de inteligentes, son igual de hables, son igual de conocedores. Pero se les suele escuchar más a la gente linda. Tienen como que una ventaja, ¿no? Particular. Bien, en un sitio web, tú puedes ser, si quieres, igual que este. Igual de lindo, le llámoslo de alguna manera. Te ganas la confianza con solo mirarlo. Porque te puedes estar pareciendo a alguien de este tamaño. Te puedes parecer a una de las empresas más importantes del mundo. Si quieres. ¿De qué depende? Bueno, de un buen diseño. Y luego viene la otra opción complementaria que es, ¿y dónde me pongo? Ahí vienen acciones, ¿no? Estar en Gamarra, digamos, estar en online, ¿sí? Estar en algún lugar donde se te pueda ver o, si quieres, en la punta del cerro donde no llega nadie más que cuando hay una visita una vez al año. Si no haces absolutamente nada en internet, probablemente seas como ese sitio que está en la punta del cerro. Si haces algunas acciones, probablemente estés en Gamarra. Y a veces, según el comportamiento de la gente, podría ser que te posiciones, gracias a Facebook, sobre todo a Facebook, ¿sí? Podría ser que te posiciones como en un Larcomar. ¿No? Porque podrías llegar a la gente que quieres. Facebook lo que tiene interesante es que te permite segmentar muy bien a quién puedes llegar. Y el Gamarra yo diría que es el buscador, porque hay mucha gente que sí está buscando el objetivo. ¿No? Encontrar lo que necesita. Y quiere encontrar lo que necesita, no haciéndose un viaje, sino lo más rápido posible. Lo más rápido posible es agarrar tu celular, abres el botón ese que dice Google, o Chrome, o Safari, si estás en uno de estos y no has cambiado el browser, y empiezas a buscar, que quiere decir, empiezas a solucionar tu problema. Entonces, va por ahí. Bueno, canal de distribución también, ¿no? Puede ser muy directo, puede ser con intermediario, ¿sí? Puede ser el canal que quieran. De hecho, online se parece mucho al primero, ¿no? Si quieres. Eres tú el de primera mano el que quiere ofrecer algo y lo ofreces directamente al consumidor. ¿Sí? Pero ojo con esa flecha. Esto de canal de distribución suele ser, ¿no? En una ida. Digamos que en una sola dirección, quiero decir. En online tienes la posibilidad de estar listo para que la gente venga también. ¿Sí? Puedes poner un cebo para que la gente llegue. ¿No? Tienda online en general. Solo online. A veces me llama la atención cuando dicen tienda online. Sí, pero la tienda online es el sitio web que permite, gracias a algunos atributos que no son sencillos de implementar, poder vender en línea. ¿Ok? Pero luego el producto, ¿no? Tiene que viajar. Hay una transacción. Hay una operación que hacer en el medio. Hay conciliaciones. ¿Ok? Hay que despacharlo. El despacho no es virtual, ¿no? Y hay que entregarlo, pues. Y nada, eso es virtual. Y esos son muchas veces, esos dos, son los que realmente hacen que la gente se vuelva realmente cliente. ¿Sí? Si demora mucho la entrega, estás con una incertidumbre, pero de largo tiempo, ¿no? Hay gente que compra en Wish. Wish. Y en Wish a veces las cosas llegan en tres meses, ¿no? En el mismo Linio, que lo acaba de comprar Falabella. Linio.com.v. ¿Sí? De México. ¿No? Falabella de Chile se lo compró. Para complementar un poco su oferta. Y ese sitio permite hacer ventas de algunos artículos, pero que te van a llegar en tres meses. Si el producto no es urgente, normal. Lo esperas, ¿no? Si lo planificas, ¿no? Pero si realmente necesitas algo, la inmediatez que te da online, de verdad, entra en incongruencia con esto, ¿no? De tener que esperar por algo que me lo acabo de comprar en segundos, tres meses. Creo que quizás vale la pena hacer otra cosa, ¿no? No sé. Bien, en los negocios, entonces, poco para allá, y concluyendo esta parte. ¿Estamos bien? Es, tenemos personas, las propuestas de negocio mismas, los canales de comercialización, donde se ejecutan las transacciones, digo, ¿no? La forma de hacer publicidad y todos sus canales. Hay formas de fidelizar a la gente también para que regresen. Obvio, todas las empresas tienen que vivir por los ingresos, pero les van a costar y van a tener que ayudarse a través de algunos proveedores. Y entender, básicamente, cuál es la dinámica comercial, ¿no? Compra-venta. Esto es lo que tenemos en cualquier negocio. Este es un modelo de negocio. Ya tiene sus años. Me da gusto. Yo he pasado la transición de cuando lo vi en el 2010, 2009. En Perú vino un costarricense a mostrarnos esto. Esto era un esquema con el cual trabajaban ya en Silicon Valley un par de años antes, ¿sí? Costarricense que estudió en Incae, es profesor en Incae, vino acá. Mario Morales se llama. Tiene un libro bueno, ¿ah? Sobre innovación. Vino, hizo una charla y mostró esto. Y para mí fue interesante porque comencé a entender que esto teníamos que manejarlo todos, ¿no? Me da gusto, y lo puedo compartir, en la OPC, por ejemplo, casi la mayoría de cursos, cuando me toca dictarles que son chicos de CETI, Timotau, ya esto lo manejan. O sea, ya entienden un negocio en partes y de una manera bastante dinámica, ¿no? Porque es casi como armar un rompecabezas y entender bien qué es cada parte del negocio. ¿Ok? Bueno, yo solamente lo traigo acá a recordar porque creo que es importante, antes de hablar de analítica digital o hablar siquiera de marketing digital, incluso diría hasta de marketing, primero entender bien cuál es el modelo de negocio. ¿Cómo es que funciona? ¿Cuál es la propuesta o valor del negocio? ¿Cómo son los canales por los cuales está llegando? Pero quizás mucho más importante, no hay un ejemplo, como más o menos se llena. Pero más importante que esto es lo que dice el dueño de la empresa más importante de e-commerce del mundo. ¿Van a decir que Jack Ma? Y no, Jack Ma también es grande, pero este es el que impulsó. Se llama Jeff Bezos. Él cree que no importa la competencia, para él lo que importa es obsesionarse por el cliente y su comportamiento. Porque es ahí donde uno va a encontrar realmente la riqueza. Por eso es que este señor es un ofensivo de los datos del cliente. ¿Ok? Todo lo sabe. Todo lo tiene y todo trata de promoverlo. Trata de recomendar. Trata de enganchar mucho de la información que tiene con las propuestas de los negocios que están subidos en Amazon. Si no quisiera empezar a entender a un consumidor, les recomiendo que revisen el mapa de empatía. Es una buena dinámica para tratar de entender bien cómo piensa, ve, hace y qué es lo que dice. Muchas veces lo que dice es distinto a lo que hace realmente el consumidor. Quiénes lo influyen y sobre todo lo que está abajo. Medir en términos, en los términos que quieran. En términos numéricos, si quieren en términos simplemente declarativos, tipo insights, verdades. Verdades como verdades absolutas o referenciales si quieren. Sobre cosas que ellos consideran buenos resultados objetivos en su vida y qué cosas son las que les generan penas. Los norteamericanos dicen pen. Penas. Penurias. Dolor. Hay que entender bien esos dos puntos porque en ambos está la posibilidad de mejorar un servicio. ¿Sí? Siempre que mirar la competencia, nosotros que somos así chicos y que normalmente estamos copiando a otros, tenemos que ver que la competencia no haya copiado primero. Pero si tú sabes quiénes son tus clientes y sabes qué les duele, no es necesario mirar la competencia. Más bien, probablemente la competencia también lo está viendo. Ahora va todo muy rápido, ahora copian rápido. De hecho que sí. Déjenme, en el transcurso de la presentación, ojalá que me acuerde quién es la empresa, que cuando se quedó sin competencia perdió. Perdió ventas. Dos años. En el 2009 creo que fue, 2009, 2010. No me acuerdo cuál fue. ¿Cuál fue la competencia? ¿Ah? ¿La competencia es el linda? ¿La creación de la capacidad? ¿Te hace esforzarte, pues? No, claro. ¿La creación de la competencia? Bien, si no hay competencia, a veces algunas empresas se duermen, ¿no? Se duermen. Quizás el director de la empresa no, pero todos los que trabajan dentro de la empresa... ¿Qué es la competencia? Sí, incentiva mucho. Incentiva mucho a querer ganar, pues. De hecho, todos los que estamos en negocio, de alguna manera, somos competitivos, ¿no? Todos somos competitivos, ¿verdad? ¿Por qué no es el mismo tipo de negocio? ¿Por qué no es el factor de negocio? ¿Por qué no es el 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 negocio? Pero, ¿por qué sirven? Porque enganchan con un cliente. Y a partir de ahí, pues, comenzar a crecer con otros servicios. Si vas con un solo producto, probablemente no tengas ninguna ganancia. ¿Es un servicio específico? ¿Perdón? ¿Es un servicio específico? No, es estratégico. Yo prefiero hacer un servicio a alguien, o si muchas empresas hacen lo mismo. ¿Es un servicio específico? Sería pérdida, solamente vendes un producto que va a pérdida, pero ninguno vende pérdida. La mayoría vende a punto de equilibrio. Algunos servicios. Hay servicios que, por ejemplo, más bien generan valor. Yo conozco un montón de coach. Miles de coach. Montones. Ellos nunca pierden. Siempre en las capacitaciones están ganando. Es hora hombre, ¿no? Sí, hay mucha interacción hoy día. Pero bueno, digamos que parece ser que esta es una batalla donde van a ganar los tecnológicos. Han escuchado hablar de chatbots, ¿no? Los chatbots. Máquinas que te contestan como si fueran una persona. Y tú la puedes alimentar de una manera, y encima los robots estos aprenden. Lo puedes alimentar de una manera que puede ayudarte a disminuir gran parte de la carga de respuesta. Que normalmente sería un teléfono donde hablar. La gente está usando mucho chat. A veces, y discúlpenme si alguien de repente se siente que le cayó el guante, pero yo a veces no entiendo por qué a la gente le gusta hacer mucho WhatsApp cuando de repente una llamada de 30 segundos terminan las cosas, ¿no? O cierra bien, o se entiende más. Pero es costumbres, ¿sí? Bueno, el chatbot es una de esas cosas que funciona hoy día porque la gente tiene esa costumbre. Prefieres preguntarle testeando, ¿no? Textean, ¿sí? Y entonces es cómodo ir a preguntarle a un chatbot. Porque el chatbot te va a contestar algo. Te va a decir la dirección del negocio, los precios más o menos, si lo tienen tal o no tal color, ¿sí? Te va a responder a algunas cosas del negocio. Entonces, hoy día estamos hablando de esto, ¿no? Lo que trataba de decir hace un minuto era esto, ¿sí? Si podemos alinear bien un producto con lo que un consumidor realmente quiere, a este nivel, ¿sí? De tratar de alinear lo que él espera y sobre lo que él espera, ¿sí? Y sobre todo aliviarle los dolores con algún analgésico a la medida, te podremos ganar. Los negocios que no logran hacer esto es porque simplemente no están entendiendo cuál es el esfuerzo que espera un cliente y cuáles son sus dolores. Y me oriento más a decir que el problema es el dolor, ¿sí? Porque sobre esta valla encima hay mucha nebulosa, ¿no? Si alguien te dice que tu producto es caro, probablemente es porque tú no estás diciendo que tienes un gran valor o no estás metiendo bien tu valor. No estás demostrando que efectivamente lo que tienes entre manos vale. ¿Ok? Y porque probablemente una competencia te copió porque fuiste fácil de copiar y no estás entregando ese plus distinto, que te hace distinto. Bueno, la conclusión es que hay que entender bien al competidor, al consumidor. ¿Sí? Un consumidor online... Sí, he puesto a propósito fotos de personas distintas, pero pueden poner en lugar de este chico a buenas chicas. ¿Sí? Son momentos distintos de las mismas personas. Lo que pasa es que antes se entendía que el comportamiento era así. Estoy hablando de antes, hace 20 años por lo menos. 10 ya, 10, 10. Había un comprador, lo entendíamos así, marketing, ¿no? Marketing de Kotler. ¿Sí? Una tienda y hay que ir por medios de comunicación a activar todo. ¿Sí? Hablarle, gritarle al consumidor. Oye, mira, yo estoy acá, ¿no? Mírame, yo soy felicidad. Hoy día, sublimes, mírame, soy una sonrisa, ¿no? ¿Sí? Vayan por Javier Prado y van a ver ahí, sublimes, sublimes, sublimes. Bien hecha. Esa publicidad sirve también, ¿no? Te hacen un recordatorio. Pero antes las mismas de comunicación solamente eran eso, ¿no? Invadir, ¿no? Invadir la playa, así como los políticos hacen hoy día con nuestras calles, como les vienen ganas, ¿sí? Invadir todas las calles de publicidad a ver si te acuerdas de mí, ¿no? Y esto, bueno, el consumidor cuando necesitaba algo iba, ¿no? Efectivamente se activaba, iba y veía pues la que más le suena, ¿no? De hecho eso es lo que está pasando, pasa siempre, las marcas siguen trabajando de esa manera. Pero hoy en día ha cambiado porque este consumidor tiene un arma. Varias. Pero la primera arma que tiene es esta, ¿no? Así que la información la tiene en la mano, literal. ¿Sí? Y la toca. Literal otra vez. Y sobre eso comienza a tomar acciones, comienza a acercarse a lo que él quiere. A ver opciones, a escuchar la música que quiere, a comunicarse con quien quiere, ¿sí? A ver el video que le hace falta para entender o complementar alguna idea que haya escuchado en alguna charla, ¿ok? A ver una foto, ¿no? No sé, de su artista preferido. A escuchar lo que se parece a la canción que está escuchando ahorita con un chazam. ¿Sí? ¿Sí? O sea, hay ahorita mil armas, ¿no? Para todo casi hay un app, para todo lo que es digital. O todo lo que se puede digitalizar. Entonces, ha cambiado un poco. Este señor ya aprendió a que no hay que ir directo a la tienda, sino que hay que hacer esto. ¿Sí? Y quizás esto nomás, ¿no? Mira el celular y ya está. Vemos que es un loop, ¿no? Mientras mejor experiencia un consumidor tenga con una marca, probablemente se quede con ella, ¿no? Entre este loop, segundo. Pero lo que siempre va a pasar es que las personas van a comenzar a tratar de investigar, adquirir información, comparar, ver, evaluar, y luego van a comprar. Ahora, para comprar, pueden ir físicamente a un lugar, y a veces no se puede ir físicamente. ¿Sí? Y a veces es online. A veces puedes ir físicamente y también tienes el online. ¿No? Entonces, ya las... Si quisieran armar una matriz de esto, va a ser una cosa bien grande. Lo importante siempre es mapear al consumidor y lo que va a hacer. Y acá ya comenzamos a hablar algo de analítica. ¿Sí? Es un mundo real. Realmente así es como creo que debería empezarse. Mapear cada actividad en cada fase del comportamiento de este consumidor. Pensando en lo más general posible. Y encontrando en todo ese mapa donde hay oportunidades de mejorar, ¿qué? Las penas, ¿sí? Aliviarles las penas. Y por otro lado es superar las expectativas que ellos tienen con algo. Pero no lo vas a hacer si estás en un escritorio mirando tu computadora. Tendrías que ir a ver cómo están comportándose en un otro lugar. Acá la pregunta es, ¿y cómo entiendo a estos usuarios que están atrás de una computadora? ¿Sí? Y yo no los puedo ver porque no hay un lugar físico donde entenderlos. Entonces, bueno, para eso sirve analítica. Y es para lo que estamos hablando acá, ¿no? Primero es, esto es, creo que todo negocio debería hacer esto, ¿sí? Mapear toda la experiencia del consumidor. Si ustedes tienen un negocio entre manos, mapeen a toda. ¿Sí? Fíjense dónde les va a doler, ¿no? Cuando exportan algo hasta que llegue. Cómo le alivias. Hoy día hay servicios de tracking que te permiten saber dónde está, en qué barco está, ¿no? Y a cuántas millas de distancia de la orilla está incluso en el barco, ¿sí? O en el avión, ¿no? O simplemente todavía ni siquiera sale a caja, ¿no? En internet se suele usar un framework, o sea, una forma de entender las cosas, de encasillar, que considera tres fases. Se llaman las tres fases de consideración. ¿Sí? Sindú, ¿no? Y son la gente que es usuaria de un servicio, la gente que piensa adquirir ese servicio. Ya estamos hablando de algo distinto. Acá hay intención comercial. Y por último, la gente que necesita ya, hoy, al minuto, agarrarnos a su celular haciendo clic, algo. ¿Sí? Son como que tres fases, ¿no? Este es un señor que se llama Avinash Kaushnik. Es hindú, pero americano también. Trabajó en Google mucho tiempo, ¿no? Después de haber visto tanto, 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 se dio cuenta de que con este framework podría entender y podría esquematizar la estrategia de cómo plantear un sitio web. Y sobre todo, cómo analizar mejor el comportamiento de los consumidores en internet. ¿Sí? Los usuarios llegan a un sitio y pueden estar en estas tres fases. Alguien que quiere comprar ya, porque internet te lo permite. Alguien que está pensando en comprar, está haciendo una visita, está navegando por el sitio, está viendo muchos productos, ¿ok? Así que tiene intención comercial y está viendo productos. Y alguien que simplemente está viendo las novedades, ¿no? Como que pasando el catálogo. Pero igual es usuario, ¿ah? Porque si no, no estaría ahí, ¿no? Entonces, hay que preparar los canales, ¿sí? Para comunicarse con el consumidor. Pero ojo con lo que acabo de decir, ¿ah? También para que el consumidor se comunique con el negocio. Porque el... Disculpen que vaya y venga, pero es así, ¿no? Ese señor está buscando algo que le interesa. Está buscando ahí en un sitio. Tiene la tarjeta en la mano, ¿ya lo vieron? Está cómodo con un café en su cuarto. Seguramente estaría en una de estas fases, ¿no? Y probablemente sea un do, porque está con ganas de comprar. ¿Ok? Él ha ido al sitio. Tú no fuiste hacia él. No necesariamente fuiste hacia él, ¿no? Él fue al sitio. Hay los dos. Que tú activas una compra porque estás seguro que hoy están comprando como pan caliente celulares. Y puedes hacer pauta para que la gente va y los compre, ¿sí? Puedes acercarte a la gente que tiene cierto comportamiento. Pero también tienes que estar atento. Aquí hay gente que hoy está buscando, está comparando, está revisando cuáles son las características específicas de diversos celulares para ver cuál es el mejor. Y con cuál se queda. Según su rendimiento, ¿no? Según el presupuesto que mantenga, en todo caso. Entonces, el tema digital es que hay muchas cosas. Si podemos hablar de apps, de blogs, de buscadores, de email marketing, de la intranet que tiene que tener también hacia adentro de la organización. Pero normalmente casi todo, digo, debería estar de alguna manera enlazado con lo que es el negocio en la internet. Que es su página web, su representación, su marca. Esto debería estar de alguna manera enlazado. En marketing, hoy, aunque la verdad es que marketing está perdiendo como que peso hoy día con tanta tecnología, ¿no? O sea, mejor dicho, hoy es negocios manejados por data. Y igual subsiste la idea del negocio de todavía llevarle valor al consumidor y marketing, por lo tanto, todavía tiene protagonismo. Pero más o menos va así, ¿no? En un primer momento, sería que ustedes lean de, que está más a la izquierda, el que dice outbound marketing. En un primer momento, por más que tengas un gran producto, por más que brindes un gran servicio, si tú no haces un poquito de bulla, nadie te va a conocer. Alguito tienes que hacer. Aunque sea irte a una feria y repartir tarjetas, volantes, ¿sí? Si estás en una feria, ponte en un lugar donde todo el mundo pase, menos el baño, aunque también es válido. Si estás en, no sé, estás en internet, bueno, métete un rato a buscadores, pon tu fanpage, pero muévela, pautea, pon publicidad, algo haz, acércate. Porque si tú no te acercas, ¿sí? El consumidor así nomás no va a venir, ¿no? No, que voy a hacer un video viral. Bueno, hazlo. ¿Y quién lo va a ver? Bueno, en Facebook, no. Facebook no traca información sin pagar. Y les voy a hablar de algo. Facebook en el año 2008, 2008, más acá, 2014, 2012, 2012, 36% de los seguidores de tu fanpage podían ver lo que tú escribías, 36%. Si tenías 100 seguidores, 36 veían lo que tú habías escrito, ¿sí? Siguieron pasando los años y ese 36 bajó a 18, bajó a 12, bajó a 10, bajó a 8, bajó a 6. Hoy día es menos de 1. O sea, démosle 1. De 100 seguidores que tienes, 1 te ve. Y esto es. Y va a seguir bajando. ¿Por qué? Porque Facebook es un negocio. Vive de ti. Vive de tus datos. ¿Sí? Entonces, obtiene tu información y sabe cómo entregarla al resto. ¿A quiénes? A los que pagan por ella. ¿Quiénes pagan por ella? Los negocios. ¿Sí? Los negocios. Es que tú tienes toda tu información ahí. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Sí? ¿Qué odias? Porque están en los comentarios. Leen los comentarios automáticamente. ¿Saben en qué ratos entras? ¿Ok? ¿De qué profesión eres? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Te conoces mejor que tu mamá? O que tu mejor amigo, o mejor amiga, ¿no? ¿Sí? Te conoce mejor. ¿Sabe cuándo necesitas algo? Y hay demanda. Y también conoce la oferta. Porque hay muchos negocios que quieren llegar a estos consumidores. ¿Quién es el activo? Los consumidores. De ellos viven. Sí. ¿El número? Como no pagué, mi página se quedó ahí. Claro, no. Un momento en que, si mal no recuerdo, era libre, ¿no? Hasta ahora, si quieres, tú publicas, publicas, publicas. Pero basta con que pagues una vez, ya. Es como que te marca. Ahora, eso es un mito, ¿ah? Pero si tú me dices que te ha pasado, así como me has dicho tú, me han dicho como... Sí, me ha pasado. ...diez personas. 2012, como que un año estuve, y vendiendo también, ¿ah? Claro. O sea, me iba bien. Pero llegó un momento en el que, en el 2013, ya mis likes empezaron a subir. Empezó a darse cuenta y yo misma veía, pues, ¿no? Que iba creciendo. Claro, y ya te deja, en realidad te deja de mostrar mucho y te dice, pautea. Así es. Sí. Te dice, ponga acá, esta publicación fue buena, mira, te dieron 50. Ponle y vas a llegar a 5 mil. ¿Cuánto pongo? ¿100 dólares? Más o menos así. Así juega. Me estaba cobrando, era un exceso, entonces, obviamente, decidí no pagarlo. O sea, pero eso está bien. O sea, digo, en el fondo, si tú tienes que invertir para que te vean, bueno, ese es el negocio de Facebook, ¿no? Y eso es outbound, ¿sí? Eso es meter plata para hacer bulla. Ahora, la otra estrategia que también hay que invertir, hay que invertir porque hay que preparar, ¿no? Los canales, hay que prepararse para la llegada de los usuarios, es inbound marketing. Es un mecanismo por el cual no solo eres consciente y tienes data de los usuarios que llegan, sino además comienzas a ponerlos o darles un score por algunas acciones que hace. ¿Sí? Me leyó el correo, le doy 10 puntos. Entró a mi página web y vio una foto de un producto, 10 puntos más. Me escribió un comentario, 10 puntos más. Entonces, tú lo tienes dentro, tienes como un ranking de usuarios en los cuales algunos han puntuado más que otros. Y entonces puedes hacer una estrategia de email marketing muy segmentada. Dices, estos que están como locos entrando a mi sitio, ¿sí? Consumiendo mi información, les voy a mandar un email diferente. Y normalmente a ese grupo, que puede ser menor, que puede ser 10, que puede ser 20, obtienes mejores resultados. Por lo menos obtienes una conversación, ¿no? Hay un ida y vuelta. Si es un B2B, inbound marketing es quizás la mejor estrategia, ¿no? Fuera de que también tienes que, el tema de repartir tarjetas y reunirte, tomarte un café, esa es la mejor estrategia en realidad en B2B. Pero también está esta otra que es, prepara tu sitio para que puedas conocer cuál es el comportamiento de la gente y la relación que tiene contigo. Hay un par de herramientas, tienen un costo, que sirven para esto, ¿no? Inbound marketing. HubSpot, H-U-B-Spot, S-O-S-P-O-T. Incluso tienen todo un canal de training, ¿no? Te entrenan para usar su herramienta y tienen una parte gratis y todo, es simpático. Pero la herramienta de verdad cuesta como 400 dólares al mes. Y hay otra que se llama Hatchback, que cuesta menos, cuesta 200 dólares y tiene muchas de esas posibilidades. Dos formas de hacer las cosas. La otra es que la hagas a mano. Tienes que tener un ingeniero a esos nerds que saben programar muy, pero muy bien, para hacer o imitar esa máquina, ¿no? Más o menos así. Bueno, y luego de esto, ahí viene la parte ya de analítica en sí misma, ¿no? Primero, tratar de generar los leads a partir de mucha experimentación, ¿sí? Mucho conocimiento sobre el consumidor. Tratar de personalizar los mensajes que vas mandándoles a cada uno de ellos. O, por lo menos, por segmentos. Y finalmente, medir, medir y medir. ¿Ok? Medir para ver si es que efectivamente las hipótesis que tienes o estás tratando de plantear funcionan. ¿Ok? Miren, actividades de marketing digital, todas estas ustedes ya creo que en general lo ubican, ¿no? Tienes display, SEO, pay-per-click, el uso de YouTube, social media, email marketing, ¿sí? Marketing de afiliación también. Y donde sea que estés, en cualquier fase de consideración, o sea, esos que son simplemente usuarios, esos que tienen intención comercial, esos que ya van a comprar hoy día, tienes que tratar de medir algunas cosas distintas con cada uno de ellos, ¿sí? Sea la actividad que haces. Uno no hace una sola actividad con un segmento de estos, ¿no? Por ejemplo, a toda la gente que está con intención comercial, probablemente le aplique todas las estrategias. Haga un poquito de Facebook, pongo un video en YouTube para enseñarle cómo se hace el producto, para que se convenza, hago pauta en Google AdWords, ¿sí? Preparo mi página para que la encuentren en los buscadores de forma natural, hago un poquito de display. ¿No? Y por qué no hago un poquito de email marketing también. A esos que entraron una vez, bueno, les vuelvo a mandar un correo, se suscribieron, ¿no? Les mando correo, ¿sí? Si alguien va a comprar ya, probablemente también haga casi todo lo mismo, pero a diferencia de esto, probablemente también cambie el mensaje. ¿Sí? Si alguien va a comprar, es porque está poniendo en el buscador, seguramente, comprar billetera de cuero. Bien. Y entonces va a salir una página, ¿no? Pero llegaste con la palabra comprar. Así que yo tendría que tratar de hacer que una página responda a esa palabra clave que es comprar. Así que lo que yo tendría que hacer es preparar mi página para que cuando llegue ese usuario, entienda que aquí puede comprar. Eso quiere decir que tengo que poner una parte o un segmento de la pantalla que esté dirigida a ese consumidor que va a comprar. Pero si alguien, por ejemplo, quiere hacer simplemente conocer cómo se limpia una billetera, ese no te quiere comprar. Ese es un usuario del negocio, del rubro. A él le podrías quizás mandar algún video, ¿no? De cómo hacerlo. O un texto de cinco pasos para limpiar tu billetera. ¿Sí? ¿Sí? Podría hacer actividades diferentes, ¿no? La información que maneja con cada uno de estos segmentos puede ser diferente. ¿Y cómo me ayuda finalmente a analítica digital? Primero, había que tener claro esto, ¿no? El negocio, su propuesta de valor, los canales por los cuales se puede comunicar. Y sobre todo, tratar de entender cuál es el comportamiento del consumidor. ¿Ok? Recién ahí podemos comenzar a hablar un poco de analítica. Analítica básicamente obedece a este concepto, ¿no? Es extraer conclusiones, definir estrategias, ¿sí? No solamente es describir, sino definir estrategias, establecer reglas de negocio en bases de datos recabados, ¿sí? Si tú tienes una base de datos y entiendes bien qué es lo que está pasando con estos usuarios, probablemente puedas plantear mejores estrategias. Puedas comenzar a cambiar el orden, por ejemplo, de los productos. ¿No? Imagínate que hubieran 100 mil, no, vamos a ponerlo más simple, 100 visitantes en tu sitio web. 100. De los 100, 50 vieron el celular Samsung. 10 vieron el celular iPhone. Y 80 vieron Huawei. ¿Sí? Si tuvieras que poner uno de los tres celulares en tu página web, ¿cuál de los tres pones? Como portada. El Huawei. El iPhone. ¿Ah? El Samsung. Sí, es lo que, o sea, el status está bien, es lo que tú quieres mostrar. De repente en una publicidad puedes mostrar. ¿Sí? Pero lo cierto es que la gente está yendo a ver el Huawei. Así que tendrías que poner el Huawei. Una foto bonita, ¿no? También. Eso tú puedes obtener a través de analítica. ¿Sí? Analítica, por si acaso, no es algo que se hace una vez, como la pauta que puedes, ¿no? Estratégicamente decir, la hago en enero, la hago en mayo, la hago en julio. ¿Sí? ¿No? Me preparo para San Valentín, me preparo para el Día de la Madre, me preparo por el 28 de julio. O sea, no solamente es ese disparo así puntual en fechas. ¿Ok? Muy personalizado por fechas. Analítica es todo el tiempo. Porque todo el tiempo, si hiciste un sitio web, es porque va a haber visitas. ¿Sí? Y probablemente tengas que estar constantemente entendiendo qué es lo que está pasando en ese sitio. ¿Ok? Esto es permanente, ¿no? Para empezar de algún lado. ¿Cómo te ayuda? Hay tres puntos en los cuales te ayuda. Uno, mejora la experiencia de los visitantes. ¿Por qué? Porque vas a poder personalizarlo. Puedes planificar mejor dónde vas a poner la plata. Mira, Facebook es un gran medio de cómo acercar la marca a los consumidores. ¿Sí? Y Google AdWords, ¿no? Los avisos que salen en los buscadores es un gran medio para obtener mucho tráfico. ¿Ok? De forma rentable. Porque no es muy caro el click. ¿No? El de Facebook tampoco, pero el de Facebook la gente no le hace mucho click en los días. ¿Sí? La gente le gusta quedarse en Facebook. Cuando salen de Facebook, regresan. Y te eliminan lo otro. En cambio, cuando están buscando algo en un buscador, suena redundante, pero es así. Van, buscan, lo encuentran y le hacen click. Y sin ningún rubor van al sitio. ¿Sí? Y están cómodos ahí porque están averiguando lo que les interesa. Entonces, si te digo que el ratio, el ROI, desde AdWords es más alto que el de Facebook, entonces, quizás tengas que comenzar a cambiar un poco el porcentaje de inversión en cada uno. ¿Sí? Ahora, puede suceder lo contrario también. ¿Sí? Puede ser que no hiciste un gran trabajo en AdWords o te sale muy caro o es muy difícil segmentar, porque pasa. Y tú tienes que irte por Facebook porque es más fácil llegar a la gente. ¿No? Menos click, pero quizás más rentables. Cada vez que alguien llega ahí y compra, que es distinto a lo de AdWords, por ejemplo. Son casos, ¿no? Entonces, tendrías que virar un poco para el otro lado, ¿no? Y ver qué vas a hacer además de solamente quedarte con este único canal. Algo más tienes que hacer. Quizás tengas que mejorar el contenido que tienes en tu sitio web para que la gente comience a llegar y a sentirse que de verdad te está llevando a hacer algo valioso. ¿Ok? Y bueno, lo otro es encontrar y aprovechar tendencias. ¿Ok? Como les digo, ¿no? Bueno, ahí manejamos varias cuentas de varios clientes más o menos grandes, ¿no? Un mafre de una de ellas, ¿no? Movistar también, por ahí Incarrail, varios. Y ahora Crisol también lo estamos dando un apoyo ahí, ¿no? Con algunos temas de analítica. Y la verdad es que lo que notamos es esto, ¿no? Muchas veces el negocio no quiere, pues, poner lo que necesita poner. Y decir, no, no, pero mira, los datos dicen que la gente está revisando este libro. Ponlo ahí, tío. Ponlo. Porque es lo que están buscando. Si lo pones ya no lo van a buscar. Van a entrar y van a encontrar lo que quieren en un clic. Y esos clics, esos dos segundos de más, en online sí importan. Acá los segundos sí importan. Entonces, tú puedes mejorar el contenido, mejorar la usabilidad del sitio. O sea, si realmente las cosas están en su lugar. Incluso ayudar al visitante a encontrar lo que necesita rápidamente. Si es que entiendes bien qué es lo mejor para ellos, ¿no? Eso es en base a qué? A cómo interactúan en el sitio. Que buscan dónde se mueven, hasta dónde van a scroll. O sea, hasta dónde se mueve en la pantalla. Cómo se mueven en la pantalla. Si hay mucho movimiento, te está indicando de que hay problemas de que no hay claro el mensaje o no lo entiende. O si tú has puesto un mensaje en un lugar o has puesto un botón y nadie lo toca, es porque está mal puesto, pues. No, no está en un lugar correcto. Lo otro es que también puedes comenzar a entender bien qué es lo que realmente los usuarios están buscando allá, pero como productos. No estoy hablando de zonas de pantalla ni cómo interactúan, sino en general qué es lo que realmente están buscando dentro del sitio, ¿sí? Puedes ver cuántas veces han entrado para encontrar algo. Puedes ver cuántas páginas tuvieron que tocar para llegar a un producto. Puedes ver todo eso, ¿no? En temas muestrales. Y también puedes mejorar, de hecho, la pauta, como les decía, ¿no? Tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Por los canales que están llegando a la página web, lo más importante son los buscadores. Entonces, es que Facebook te está generando 2% del tráfico. Bueno, ya, pues. Y estás metiendo la misma plata que en AdWords. Eso en una pantalla sale, ¿ah? ¿Ok? Y con eso tienes claro si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. ¿Sí? Entonces, analítica tiene dos partes. Una que es análisis puro, ¿sí? A partir de mucha data que sale. Eso le decimos push ahí. La información viene automáticamente de los datos y se ponen unos reportes y comenzamos a ver. Pero la parte rica de analítica es realmente tratar de entender a partir de esos informes, ¿qué es lo que está pasando con la data? Es entrar a hacer el doble clic, ¿no? Oye, acá, ¿qué pasó? Ah, se cayó este día. Ah, este producto dejó de estar en stock. Ah, ya, ese día la competencia entró. Ah, ese día se me cayó la página web, ¿no? Ah, este día fue feriado. Ah, este día jugó Perú. Entonces, vas entendiendo un poco cuáles son todos los movimientos que suceden en el mercado, en el contexto y cómo le afectan a tu negocio. Deja de ser un reporte simplemente de numeritos que suben y bajan a entender bien qué cosas le afectan a tu negocio. ¿Y eso te ayuda a qué? A que, por ejemplo, no hagas una pauta en día de fútbol, ¿no? Pero no te va a funcionar. Menos cuando juega Perú. Te va a funcionar que, ¿sabes qué? E-mail. No mandes viernes, porque la gente lo va a abrir el sábado, el domingo, unos cuantos, el lunes ya no lo abren. Mándalo lunes, martes, ¿no? Lunes no, porque es pesado. El libro dice martes, miércoles. El libro. Y en realidad hay que experimentar. Yo encontré una vez una cuenta que hizo, tenía como, imagínense, 100.000, ¿sí? Y lo repartió de lunes a viernes 20.000 cada uno. 20.000. Y eso fue mejor que mandar todo un martes y miércoles. Encontré otra cuenta que le iba muy bien lanzar en la tarde. Por la propia naturaleza de su negocio, creo que era. Muy bien le fue en la tarde. El día que fuera, menos viernes. Lunes, jueves, en la tarde. Otro le funcionó bien martes y miércoles, como dice el libro. ¿Sí? Y otro le funcionó bien repartir toda la base de datos en cinco pedazos iguales. ¿Sí? O sea, en realidad esto no está escrito. Esto es probar. Pruebas, ves, tratas de entender qué pasó. Pero el entender viene de datos, ¿no? No es de a ver qué pasó, creo que ese día me acuerdo que llegaron. No, no, no. Es doble clic, abres la plataforma y comienzas a ver los datos. A ver qué pasó. La herramienta gratuita que está para todos se llama Google Analytics. ¿Sí? Es una herramienta que te ayuda rápidamente a reconocer información. Hay una parte de informes en tiempo real. ¿Ustedes conocen a esos personajes que hoy día se llaman Community Manager? Community Manager, ¿no? Son los que manejan la comunidad de tu marca. Los seguidores de tu marca. Si tu marca no tiene seguidores, hay la chamba que tiene este señor. ¿Sí? Porque tiene que poner gatitos y perritos probablemente en Facebook para que comiencen a seguirlo. Y luego tiene que ir construyendo la marca. Algún mensaje, algún valor, algo muy acorde a lo que quiere proponer la marca. Bien, a estas personas le va bien tener este tipo de reportes. Porque pueden saber en este minuto qué es lo que está buscando un usuario en tu página web. Y eso sí, te lo muestra en una. Otra cosa que puedes entender a partir de Analytics, Google Analytics, ya como herramienta, ¿sí? Es reconocer de qué celulares viene la gente. Hace poco, hace no mucho, hubo un amigo que hizo un sitio web, ¿no? Para una marca más o menos importante. Y lo hizo todo perfecto, todo bien, todo funciona. Pero resulta que una de las actividades no funcionaba bien justo en un iPhone. Y yo me di cuenta, por eso le dije, oye, el sitio que has hecho está monstruo, pero ¿sabes qué? Cuando le doy acá, clic, al menú no se despliega. Así que no sé qué hay ahí. A ver, prueba. Probaron otros. Y era, oh, el problema era el iPhone. No lo habían construido bien en esa parte. ¿Ok? Y cuando nos ponemos a ver quién era en la analítica, ¿no? Quién era el usuario más importante del sitio, eran los iPhones. ¿Sí? Un producto de mucho valor. Es curioso, ¿no? Muchos usuarios de iPhone entraban al sitio. El 50% de los usuarios de ese sitio eran de iPhone. ¿Ok? Y el sitio no estaba preparado al 100% para trabajar bien con un iPhone. Por lo tanto, creo que es importante reconocer de dónde están viniendo los usuarios a tu sitio. De un iPhone, de un Samsung, ¿no? De uno de estos. Hay empresas que ya hace rato, más del 70% de su tráfico es móvil, ¿no? Ojo. ¿Sí? Hace rato. Otra cosa que puedes conocer también, porque Google también, así como Facebook, maneja muchos datos. También puedes saber los rangos de edad, ¿no? Así que te puedes dar una idea, ¿no? Oye, mi marca es joven. Le va bien al público entre 18 y 24. Ah, mira, me encantó, pero mira cómo te ven. Los que te ven realmente son los de 25 a 34, no los de 18 a 24. Es un dato que también puedes obtener a partir de analítica, ¿no? Esta es una de las más importantes. Es un reporte que te permite saber de dónde y de qué fuentes están viniendo los usuarios. Normalmente es así, ¿ah? Así como está en este ejemplo, ¿no? La mayoría viene porque busca. Hay una segunda parte que ya va conociendo la marca y entra de forma directa, ¿no? Ponen ripple.com.p, ponen, ¿no? Crisol.com.p, attachmedia.com, o sea, ponen directamente el nombre del sitio. ¿Ok? Y luego vienen, pues, de otros lados, ¿no? Por ejemplo, Facebook. De móvil más que del sitio de desktop. Normal, ¿no? Creo que la mayoría entra a Facebook desde móvil, ¿verdad? Creo que sí. ¿No? Acá hay un ejemplo. Igual es un sitio ficticio. Y se ve, ¿no? De dónde están viniendo los usuarios. Por ejemplo, de Google pueden venir de dos formas. Así lo llegan a ver ahí, pero la primera línea es organic. O sea, estos que están buscando de forma natural y dan click a un enlace que aparece en el resultado de búsqueda. Y el segundo que dice Google slash CPC, se refiere a esos que están pagando por estar ahí. O sea, este consumidor, probablemente, esta empresa pagó para tener tráfico desde Google. Y luego vienen los directos, luego vienen otros sitios de referencia. ¿Ok? Entonces, este tráfico, además, se trata de analizar. O sea, tú tienes que ver cuál es el más relevante de todos. ¿Sí? De dónde están viniendo la mayor cantidad de usuarios nuevos, por ejemplo. ¿Sí? En dónde están los usuarios que se están quedando más rato en el sitio. También es importante. ¿Ok? Y lo otro es, ¿cuáles están llegando más al formulario donde la gente se registra para dejarte suscribirse o comprar? ¿No? O sea, son datos que puedes comenzar a analizar. Este reporte, como les digo, es libre para cualquiera. ¿Sí? Tienes que instalar, llamarlo así, Google Analytics dentro del sitio web y ya tienes esta información. También puedes entender cuál es la interacción de los usuarios en el sitio. ¿No? Hay una cosa que se llama eventos. ¿Sí? Eventos en el sitio. Entonces, por ejemplo, imagínate un banner como el que está ahí abajo. ¿No? Con varios elementos. Y tú quieres saber si efectivamente te va a funcionar este aparato. ¿No? Le digo aparato porque la gente deja flechitas aquí pensando en que el usuario le va a hacer clic a esas flechas. Deben haber visto un montón de sitios que tienen como 50 banners, ¿no? La parte superior. Y la gente piensa que la gente le hace clic a eso. Las empresas piensan que la gente le hace clic a eso. Probablemente a algunas empresas les funcione. Hasta ahora, lo que yo vi y lo que salió hace un mes en un resultado de gente que hace ese REO, es que no, no funciona. La gente escrolea rápido. Llega acá y lo que hace es ir para abajo. Así que si puedes poner los mensajes más bien en línea en un móvil, va mejor. No le pongas a rastrear a los costados porque no le hace. Ahora, si tú realmente quisieras saber si a ti te funciona, tendrías que rastrear. Quiere decir, tendrías que pedirle a un programador que te ayude a decir, ¿cuándo le hacen clic a esto? Lo bueno es que con esta herramienta que se llama Google Analytics es muy fácil. Y por último, la herramienta que les mencionaba hace un rato, que mapea cómo se comporta el usuario. ¿Ok? A nivel dispositivos. Puede ser una tablet, puede ser un móvil, puede ser una computadora como esta, una desktop. Y puedes ver qué cosas. Puedes ver si le hacen clic a algún elemento. Puedes ver cómo se mueve. Este, por ejemplo, está activado en la parte de cómo se mueve. Y finalmente, si es que hacen scroll, o sea, quiere decir que si bajan o no bajan de la primera pantalla. ¿Ok? Todo eso lo puedes obtener con una herramienta que también es gratuita, que se llama Hotjar. Es gratuita hasta cierta cantidad de hits. Un hit es un disparo de una, o sea, es el mapeo de un solo usuario. Podrías mapear mil de esas visitas, mejor dicho. Y ahí te para, ¿no? Ahí nomás te regala. Si así quieres pasar al siguiente nivel, ya tienes que pagar. Pero la verdad es que, habiendo visto muchas pymes por acá, por Perú, nadie pasa de 500 visitas mensuales. ¿Ok? Normalmente no pasan de 500 visitas mensuales. Mil ya. Justo mil. Con esto tienes una buena muestra de cómo se comportan los usuarios en el sitio. Ahí está la analítica, en todo su esplendor. Y finalmente, ya porque la hora ya también nos gana. Todo esto de entender bien cómo se comportan los usuarios, te permite hacer algo más, que se llama hacer experimentos. ¿Ok? Tú puedes comenzar a hacer, esto siempre y cuando tengas mucho tráfico en el sitio. Estamos hablando de sitios que tengan sus 100 mil visitas mensuales, ¿no? Para poder tener rápidamente algún resultado. Lo que te permite las herramientas de hoy en día es enmascarar tu sitio, ¿ok? Para que se comporte de una manera distinta a un porcentaje de los usuarios que llegan a ella. Tú tienes 10 usuarios, podrías hacer que 50 de ellos vean una imagen un poco diferente a la original. Un botón de otro color, ¿sí? Un texto de título diferente, ¿no? Uno dice, ¿cómo aprender a hacer analítica? Y el otro dice, ¿sabías que puedes aprender analítica en una hora? Entonces, pongo ese título en la misma página, pero 50% de ellos van a ver un título y el otro 50% van a ver el otro título. Y yo voy a poder medir cuál de los dos títulos es más efectivo por una acción que hagan ellos en el sitio. Aquella que tenga más clics, por lo tanto, mejor porcentaje de rendimiento, ¿no? Me va a permitir saber cuál título es el mejor de los dos. ¿Ok? Eso es lo que le llaman test AB. Eso se puede hacer. Obvio, te va a funcionar siempre y cuando tengas una buena cantidad de usuarios. Pero eso te permite hacer la analítica. ¿Ok? Si no lo sabían, les cuento que Obama hizo estos experimentos. Hizo como 500 en su campaña en la de 2007, 2008. Obtuvo, ¿no? 400 de esos 500 experimentos, 400 fallaron. No le funcionó nada. Pero el resto, se hacían, le generó una buena conversión. Le ayudó a recaudar 600 millones de dólares. Que no era el grueso de la campaña, pero era una parte importante de la campaña. ¿Ok? Así que si hoy día tendría que cerrar con algo, les puedo decir, ¿saben qué? Ya una vez que tienen claro, ¿no? El tema que tienen que entender bien el modelo de negocio, quiénes son los consumidores, los canales posibles que tienen, ¿ok? Y la naturaleza de la misma industria digital. Entonces, empiecen a medir ya. Es gratis. Google Analytics y Hotjar son dos herramientas gratuitas. ¿Ok? No es difícil. Pueden poner en YouTube, cómo instalar Google Analytics. Ahí está el paso 1, 2, 3. Video de 2 minutos. Listo. Y Hotjar, igual. ¿Ok? Ahora, hay que dedicar, eso sí, algún recurso, aunque sea por horas, a trabajar esta parte. Una vez que comienzas a instalar analítica, no es que instalas analítica y tu sitio funciona maravilloso. No, la analítica, lo único que hacen, en Google Analytics y Hotjar, lo único que hacen es obtener información para que tú la puedas analizar. Alguien tiene que analizarla entonces. Si eres tú mismo, que sea, métele un par de horas al día, o si quieres a la semana, cuatro, pero alguien tiene que mirar. No es cuestión de instalar, sino es que es monitorear también. Otro, y súper importante, es que uno vaya teniendo como que los hallazgos en una base de datos. Eso sí le puedo decir que funciona, porque la gente va cambiando. O la memoria es frágil, simplemente eso. Y tú te olvidas de que, ¿por qué falló la campaña anterior? Y no te acuerdas, pues, que hubo partido ese día, o hubo huelga, o hubo plantón en el Poder Judicial, o algo de eso. No te acuerdas. Podrías anotarlo, sería mucho más interesante. Y por último, hay que agregar poco a poco, por lo menos, más información en esa base de datos. Si tienes más fuentes de datos, mejor. Ya saben que no es lo mismo hacer coincidir dos distintas tendencias. Tú no puedes determinar, porque ves dos gráficos distintos, una causalidad del uno al otro. Correlación no es causalidad. Pero sí puede darte una idea de que algunas cosas funcionan en conjunto y algunas cosas afectan a otras. Por lo tanto, si tú tienes información de tu negocio hoy, y lo puedes ver en evolución, en calendario, cómo ha evolucionado de una fecha a otra, y a eso le puedes agregar ahora todo lo que está pasando en digital, probablemente comiences a sacar mejores conclusiones de lo que está pasando con tu negocio. Eso se los dejo ahí ya para cerrar. Este es el Google Analytics que les digo, ¿no? A ver, ¿se puede...? Sí. A ver, me voy a poner una cuenta que sí sea grande. Grande. Por lo menos unos segundos. No vale tomar foto. Listo. Casi 3.000 usuarios en este minuto, en este sitio, 80% de ellos vienen de un móvil, así están entrando, 19% de ellos vienen de una computadora como esta, y están entrando a estas páginas que ustedes ven acá. Las fuentes de datos son estas, el tráfico social, vienen de Facebook principalmente, y uno de YouTube, ¿no? Y están haciendo algunas búsquedas, como estas. ¿Ok? Así rápidamente también puedo comenzar a ver cuál es la audiencia. ¿Se acuerdan que vimos el tema de demográficos? Bien, acá está. O sea, cualquier persona podría hacer esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo son los usuarios? Mira, más hombres que mujeres. ¿Ok? También puedo ver lo que les decía, ¿no? Fuentes de tráfico. A ver, ¿de dónde está viniendo el tráfico? Channels. Ahí está, ¿no? Directo, SEO, buscando, ¿no? Campañas, luego viene social media y así. Lo podría por medio también. Es simpática la herramienta, como les digo, ¿no? No necesito ser programador, ¿verdad? Para hacer esto. Donde necesitas un programador es que un programador te mande información para que tú puedas analizar ciertos puntos de la página. Por ejemplo, voy a entrar. Ah, está mi página. De negocio, digo, ¿no? Ahí en la touch media hay unos recursos pensados en gente como ustedes, analistas, dueños de empresas, ¿no? Que quieren conocer algo de SEO, de UX, etcétera. Lo último que hemos puesto es este informe de visibilidad. Es interesante. Te permite entender bien cómo es la búsqueda en Perú en ciertos rubros, ¿no? Por ejemplo, inmuebles. Nosotros hemos analizado 1.215 keywords, ¿ok? Las cuales hemos clasificado así en tres grupos, ¿no? Alquiler, venta, general. Podría demorar, pero esta máquina es Attached Media, que es página nuestra. Mi página. No, esta página. Visibilidad. Esta es página de Attached Media. Mira. No, Attached Media, Perú. Y estos son nuestros trabajos. Digamos, Movistar es uno, UTEK es otro. Prima FP, no una app. En MAFRE, toda la pauta. En Movistar hemos hecho algo de research, etcétera. O sea, en Movistar pueden ver algo, ¿no? Si quieren. Esto que ustedes ven acá acá es Movistar, ¿sí? ¿No? ¿De venta? Ah, sí. Pero eso ya no sale del, ¿qué se está haciendo acá, no? Por ejemplo, esto es una lista. El orden de esta lista muchas veces depende de lo que el negocio quiera hacer, ¿sí? Pero a veces se dice, ¿sí? ¿Sabes qué? Mejor cambia un poco el orden porque podría ser un mejor orden basado en qué es lo que se está vendiendo más o a qué lo están buscando más. Hay un, ¿no? Ahí hay un, hay un mix. Apple. ¿Sí? ¿A cuál? ¿El celular? No. No, muy caro. Acá. Para ver, a ver. Site Content. Quería mostrarles esto un minuto. Ya. Lo que yo les estaba diciendo justo ahorita eran los eventos, ¿sí? Los eventos son, por ejemplo, si alguien hace clic en este elemento acá, quiero saber, ¿no? Quiero saber si alguien ha hecho clic en ese elemento o si este menú que tienen por acá, ¿sí? Muy grande. A ver. Mira, este menú, quiero saber si es que de verdad la gente está haciendo clic en estas cosas, ¿no? Entonces, estas opciones. Entonces, ese mapeo lo puedes hacer desde acá, de los eventos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver si hay algo acá. Ya, trae este, mire. Filtro. Ese es el catálogo. Ya, miren. Acá hay un filtro, ¿no? Acá vengo un filtro. Si yo quisiera saber dónde le hicieron más clic, entonces yo tendría que decirle vía programador, y ahí venía la respuesta, ¿no? Cuando alguien le haga clic acá, ¿sí? Este programador le diga a Google Analytics, que es este sistema que ustedes ven acá, que alguien ha hecho clic ahí. ¿Ok? Ese segmento que dice lo quiero en, dice portabilidad, renovación, línea nueva, ¿no? Si yo quisiera saber dónde hicieron más clic, lo puedo ver acá. Por ejemplo, la gente hizo más clic en lo quiero, más que en marca, en cargo finual, en precio fijo, en lo quiero en. Eso fue lo que más buscaron en esta parte. ¿Sí? Y dentro de eso, más importante fue renovación, luego fue portabilidad y luego fue línea nueva. ¿No? Mismo orden. Ese orden que ustedes ven acá, no fue porque así se le ocurrió al negocio en primera instancia. ¿Ok? Fue porque viendo la data cómo viene, la gente dijo, hay que ponérselo en el orden que normalmente lo buscan. A eso me refería con ir personalizando el sitio a partir de los datos, ir conociendo cómo se comporta el usuario, ir viendo dónde hacen clic. ¿Sí? Y este es reconocimiento de eventos. Y bueno, ya me pasé la hora. Así que, no sé si tienen alguna otra pregunta más. ¿Sí? Ahí está, mira mi correo, msalazar arroba attachmedia.com como les digo, pueden entrar acá a attachmedia. Acá hay unos recursos como para todos, ¿no? De hecho, mi intención era mostrarles lo que tenemos para que entren y vean qué hay, qué pueden hacer por su cuenta. No es para trabajar attachmedia. Attachmedia tiene su foco ya claro en ir por el lado de analítica hacia el mundo de inteligencia artificial y machine learning y esas cosas. Esto es un poco lo que hemos ido encontrando y dejando ya en el camino. ¿Sí? Es más orientado a SEO. OK. OK.